hola bienvenidos a doctor random espero que se encuentren increíble porque hoy les traigo un nuevo vídeo el primer trailer de trolls 3 se ha estrenado recientemente las aventuras de nuestros coloridos amigos continuarán con nuevos personajes y aventuras pero notaste que en el adelanto hay varias referencias sobre el mundo de la música ponte cómodo y descubre conmigo cinco cosas que tal vez no notaste en el trailer de trolls 3 estos pequeñines sobre los que aparecen volando ramón y poppy lucen muy similar a navi compañera de link en varios de sus juegos en el trailer podemos notar que uno de los hermanos perdidos de ramón regresa a buscarlo ya que cuando eran unos niños tenían una banda muy popular llamada bronson pero decidieron tomar caminos diferentes y ahora quiere reunir a la banda esta podría ser una referencia a los jackson 5 una banda muy popular de los años 70s y el integrante más pequeño era michael jackson hasta que un día decidieron separarse para tomar caminos diferentes y muchos años después cuando se volvieron adultos decidieron reunir la banda en varias ocasiones la voz de diamante suena muy extraña no te parece se escucha muy similar a como si estuviera bajo el efecto del autotune es un método que han utilizado muchos artistas para enmascarar errores y desafinaciones de la voz para escucharse de una forma más afinada en esta escena uno de los hermanos de ramón le explica que no están en zinc haciendo referencia a la película musical de illumination llamada zinc también le dice que fueron como un magneto referenciando a la banda musical ochentera llamada así y posteriormente le comenta que terminaron como mercurio un grupo juvenil mexicano de los años 90s estamos en zinc a menudo fuimos como un magneto pero nos hemos quedado como mercurio cuando los chicos viajan a través de la hiper velocidad vemos que la animación cambia y todo a su alrededor luce muy colorido en esta escena están referenciando al vídeo musical de los beatles llamado yellow submarine donde vemos una animación muy parecida a la de trolls igual de colorida como si se hubieran fumado algo estas fueron algunas cosas que puede notar en el trailer de trolls 3 si notaste algo más que no mencioné en el vídeo escríbelo en los comentarios para que todos lo sepamos ah 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 ah